El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Dejando huellas de dicha y color, estamos una vez más aquí en Paso a Paso. Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo recorrido, por este camino que hacemos por la paternidad, la maternidad y la crianza deliciosa de nuestros hijos, de la mano de Tejiendo Hogares. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos, como dice Leo, de la mano de Tejiendo Hogares, gracias a ellos que nosotros existimos y podemos ir paso a paso. Así es. Hoy, con un tema quizá desconocido, en el momento en que lo vamos a mencionar, pero luego vamos a entender de qué se trata y se nos va a hacer, no muy familiar, pero sí familiar y reconocido al menos. Hoy vamos a hablar de displasia ósea. Así es. Displasia ósea, ¿qué es displasia ósea? ¿Usted sabe qué es displasia ósea? Se imagina, haga cuentas, piensa, no, ni idea, entonces quédese ahí, sentadito, concentrado, porque es un tema de que vamos a aprender mucho el día de hoy. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Displasia ósea, ósea tiene que ver con las personas de talla baja, los que comúnmente hemos llamado enanos. Y que dentro de la sociedad se ha dado hoy una batalla, digamos, por reivindicar algunos derechos y por el solo nombre, que está relacionado también a los cuentos de fantasía, Blancanieves y los siete enanitos, es muy famoso. Hoy vamos a ver que nos acompañan personas de talla baja y que no pertenecen a cuentos, pero que son seres fantásticos. Ya lo van a ver por qué. Ya lo van a ver por qué. Y más reales que cualquiera. Así es. Sí, yo les decía ahora, es un tema que al mencionarlo, pues displasia ósea a uno no se le cruza por la cabeza de qué pueda tratarse. Yo la referencia, digamos, más cercana que tenía con este tema fue la ecografía que le mandan a uno, creo, si no estoy mal, como al tercer o cuarto mes, para descartar displasias óseas, una ecografía de cadera. Recuerdo que se la hice a mis dos hijos, pero yo cumplí con hacerla, ni siquiera sabía que estaban descartando, pues, no tiene y listo. Hoy tenemos el tema porque justamente nuestra vida real, que ya van a conocerla, nos escribió, nos contactó y nos dijo, Yo quiero ayudar a muchas mamás con mi historia, que puedan pasar por esto, porque les puede pasar en cualquier momento, no en vano a todas nos mandan esta ecografía, pues, a los bebés. Y quiero contar mi historia para que se sientan identificadas, para que se sientan apoyadas, porque cuando un tema como estos nos convoca en paso a paso, en el que lo que queremos es buscar la inclusión, el derecho a la igualdad y promover todos estos valores, Cuando un tema así nos convoca, hemos visto que da mucho resultado sentirse acompañado y saber que no somos los únicos que atravesamos por X o Y situación. Así que, una vez más, tenemos este tema gracias a ustedes, en el caso particular de hoy, a nuestra vida real, que se ofreció a contarnos su historia, a traernos a su hermosísima niña, que a mí me tiene enamorada y creo que más de uno va a salir hoy de aquí enamoradísimo de nuestra vida real, pero antes de conocerla y de entender bien de qué vamos a hablar hoy con el tema de las displasias óseas, pues, vamos a ver un videíto, como siempre, que les tenemos un mensaje bonito hoy para comenzar nuestro paso a paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito! El amor es algo que llevamos en el corazón y si ustedes quieren encontrar algo que invite a amar y de pronto no lo han encontrado, busquen todos los días por Telemedellín a las 2 de la tarde o a las 8 de la mañana, paso a paso, y ahí encontrar algo que los invite a amar. Me gusta ese mensaje, el amor no es un trofeo, es algo que se lleva adentro, se siente, y si el mundo estuviera más lleno de amor, seguramente tendríamos muchos menos problemas. Todo, yo creo que todo, en la mayoría de los casos, se soluciona o al menos se mitiga con el amor. Así que, de una vez, vámonos con nuestra vida real. Hoy en nuestro set nos acompaña Carolina Incapié, mamá de Rosario González, de 11 meses, y su papá, David González. Punto para los papás, estoy diciendo, punto para los papás. David, no es David, es David. 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 Si esta Rosario no es una cosa, yo le dije que era lo más lindo que yo había visto en los últimos tiempos. Rosario, ¿cómo estás? La nueva. Yo ya conocía la foto, pero es que verla en persona, hola muñeca, ay no, bueno, no, tranquila. Tranquila, tranquila. Si ahorita intenté cargarla y tampoco lo logré, pero yo me la voy a conquistar, ¿cierto, Rosario? Porque es que esos ojos y esas pestañas y esa pinta que trae hoy para debutar en televisión, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por ofrecerse. Yo contaba ahora que pues partió de tu iniciativa, contactarnos, escribirnos, buscarnos para dar a conocer esta historia que comienza cómo. Sí, realmente fue, yo estaba en el octavo mes de embarazo, todo venía muy normal y en el octavo mes siempre estaba muy gordita, entonces me mandaron un monitoreo fetal, en el monitoreo fetal me dijeron, mamá, te debes de quedar, vamos a hacer un perfil biofísico. En el perfil biofísico, pues mi esposo siempre me había acompañado a todo porque pues él estaba incapacitado de la rodilla y me acompañaba a todo y ese día Preciso me dijo, no, me voy a ver las noticias, los deportes, entonces ya vengo. Y Preciso me llamaron para la ecografía y entré sola y empieza el doctor a decirme, esta niña no viene normal, esta niña viene con toras estrechas, esta niña puede nacer y se puede morir, esta niña viene con un retraso en el crecimiento y entonces de ahí se desprende la historia de Rosario. De una, en el último mes, sin anestesia, sin anestesia, nada, fue de una, sola, porque no estaba él, salí, lo busqué de desesperada y le dije, mire lo que me dijeron, que la niña se va a nacer y se puede morir, que no sé qué, me dice, no, pero por qué, si todo viene normal, no, espera, no sé qué. Me vio materno fetal y el materno fetal nos confirmó todo, nos dijo, sí mamá, la niña viene con un problema en los huesos, no viene normal, viene con un retraso en su crecimiento y pues la verdad, entonces yo les decía, pero entonces por qué nunca me lo vieron, me hicieron tres ecografías de tercer nivel y nunca me dijeron nada, entonces me dicen, no, es un caso muy atípico porque Rosario no mostraba los rasgos que son muy comunes en las displasias óseas, que son con hidrocefalia, la nariz achata, su frente pues muy pronunciada, Rosario no mostraba esos signos, entonces decían, no es un caso pues como más bien muy particular, entonces ya Rosario nace, cuando nace me dicen, no, nació súper bien, no hay ningún problema, nació cangura, pesando 2.240 gramos y me dicen, no, ya nació bien, pero yo, uno como el instinto de mamá, no sé, ese día mi esposa la cangureaba porque decían que era el que la tenía que cangurear mucho, la cangureaba y la cangureaba y mi niña caliente, 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 yo no, la niña tiene fiebre, fuimos y sí, efectivamente Rosario tenía fiebre, me la dejaron hospitalizada en la UCI, salimos de allá destrozados porque imagínate nuestro primer bebé y salir, irnos para la casa y tenerla que dejar a ella, entonces todos los días madrugábamos a las 5 de la mañana a verla, hasta las 10 de la noche que nos dejaban y ya de ahí para allá, exámenes, genetista, ortopedista, neurocirujano, gastroenterólogo, todos los especialistas que puedan. Hasta el día de hoy, entiendo, todavía no sabemos bien su diagnóstico. Todavía no hay un diagnóstico exacto de Rosario, porque dicen que Rosario tiene una displasia ósea, porque Rosario es muy pequeñita y en estos momentos le salió, hace ya más de 4 meses le salió una cifosis escoliosis en la espalda, es como una joroba, una joroba, entonces dicen que es muy típico de una displasia espondilopificiaria, así se llama la displasia que creen que tiene Rosario. ¿Cuál es la situación actual de Rosario? Es decir, Rosario tiene 11 meses y uno sí ve que tiene una talla baja para sus 11 meses y qué más consecuencias hay. Rosario aún no gatea, Rosario aún no se sienta, apenas el viernes se nos empezó a voltear porque todavía no se volteaba, o sea, su motricidad, tiene un retraso en su motricidad, no está de acorde a los niños de la edad. ¿Están en terapias? Sí, muchas terapias, en ese momento estamos en terapias casi que todos los días y adicional, estamos pagando también estas hidroterapias. ¿Qué falta para que nos den un diagnóstico y podamos saber concretamente qué tiene Rosario? Pues realmente ellos dicen que es muy difícil porque nos han hecho exámenes incluso a los tres de genética y los tres exámenes, o sea, los exámenes que nos han hecho a los tres salen negativos. A Rosario le han hecho exámenes sola de todos los genes de las displasias óseas, el estudio se fue para Alemania y sale negativo. Entonces aún no podemos conocer bien el diagnóstico de ella, lo único que nos dicen es que hay que lucharle mucho porque la enfermedad que Rosario tiene en estos momentos es de la columna. Rosario a los seis meses de nacida me la operaron de la columna. Es una guerrerita, es una guerrerita porque me decían que se me podía quedar meses en la UCI, que podía no salir de ahí, que se me podía morir porque así nos dijeron. Mi mamá le preguntaba al médico, ¿y qué garantía nos da? Ninguna. Puede que no salga. Y Rosario me la dejaron solo un día en la UCI, al otro día estuve en pediatría y al otro día ya vámonos para la casa. ¿Un día? Solo un día. Después de ese pronóstico que les habían ofrecido. Ninguno. Ninguno. Realmente. Y es más, cuando nació nos decían que se podía morir. Lo que más duro le daba a mi persona. ¿Y la cirugía que le hicieron fue para qué? Para descomprimirle el agujero magno de acá. Porque Rosario, que uno nunca se da cuenta de eso, Rosario no movía muy bien sus extremidades. O sea, ella las movía, incluso mi mamá le decía, pero si ella sí las mueve. Le decía, sí, bendita juventud. Pero no las mueve como un bebé que son súper activos. Entonces, cuando las llevamos al ortopedista, la ortopedista me dijo, mamá, yo a ella le veo algo que ella no está moviendo muy bien sus extremidades. Ella las debe de mover. Vamos a más darle unos potenciales evocados. Le mandaron ese examen. ¿Eso es qué? Eso es que le ponen unos aparatos en la cabeza, en todas partes. Y eso empieza a vibrarle a ella, que incluso es un examen muy maluco para ellos. Tienen que, Rosario tuvo que quedarse despierta 12 horas. Ah, sí, ya he oído el famoso examen. Entonces, eso le temblaba. Y claro, ella tenía como con esa vibración, Rosario mover sus miembros. El examen salió, pues, súper positivo, o sea, malo. Entonces, ahí fue donde dijeron, no, esa vez hay que operarla de inmediato. Esa cirugía era muy riesgosa. Incluso él decía, si esto lo hubiéramos descubierto, inmediatamente Rosario nacía, estaríamos hablando de otro cuento. Porque, claro, a Rosario me la operan a los seis meses y me retroceden todo lo que ella ya había conseguido. Pero al principio vimos con unos médicos que no fueron muy buenos. Es decir, que hasta que no tengamos un diagnóstico concreto, sepamos a cuál de las displasias obedece la de Rosario, todavía no hay tratamiento. No, no hay un tratamiento. Incluso las displasias óseas, pocas tienen tratamiento. Lo único que es darle calidad de vida al ser humano, porque es eso, es darle calidad de vida. Y es luchar por el tema de la inclusión, porque estamos en una ciudad que no está preparada todavía para eso. O sea, hay muchas cosas. Y la gente, no creas, Mónica, que uno se siente mal a veces cuando, ay, tan chiquitica, y es que cuánto tiene, y es que, o sea, y empiezan, y empiezan, y empiezan, que uno es como sin respuesta. Mi esposo al principio le negaba los meses. Entonces, aquí en día yo le dije, no, amor, nosotros nos tenemos que enfrentar, hay que enfrentar la situación. Rosario tiene tanto... Claro, la gente tampoco tiene por qué saberlo. Me fallaron los médicos que tienen todos los parámetros en diagnosticarle durante ocho meses lo que tenía, justamente porque es que es hermosa, es una niña hermosa. Uno a simple vista no se daría cuenta que ella tiene, pues, ningún trastorno, ningún diagnóstico, ninguna enfermedad, nada. Entonces, pues, claro, también hay que como pararse en el lugar del lado de allá y tratar un poco de entender, pero tú decías, la ciudad no está preparada, la sociedad no está preparada, mucho menos uno como papá está preparado. ¿Cómo los sorprendió esto? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo ha sido esta enfrentar paso a paso el diagnóstico de Rosario? Pues, que aún sigue en búsqueda. Al principio es muy duro. Como te digo, cuando llegó la noticia, es un baldado de agua impresionante. Y Dios le da una mucha fortaleza. Y hemos encontrado personas en el camino que llamamos angelitos, que nos han ayudado mucho. En el caso de la fundación de Wendy. Y hemos dado... ¿Wendy ya ahorita estará con nosotros? Exacto. Y otras personas, otros doctores, que no fueron como los que al principio, pues, nos echaron de cierta manera ese baldado de agua, pero no, como se lo dice, de forma muy humana. O sea, forma de decir las cosas que te las digan como son. Pero hay que saberlas decir. O sea, ya la noticia era dura. Tuvieron poco tacto a la hora de informarles. No vimos con buenos... No vimos al principio con buenos médicos. Nos dijeron... La primera cita que tuvimos con genetista, lo primero que nos dijo fue, su hija no es normal. Ya la tienen, ya qué pueden hacer. Votarla no podemos. Esperemos a que crezca. Y cuando haya creciendo, le vamos haciendo la... No cree uno eso. Y sobre todo que viniendo de profesionales que conocen la situación, pues, que puede ser para uno de la sociedad. Si eso es lo que de entrada le dicen a uno los médicos. Sí, realmente, es más, para mí los médicos ahora tampoco están muy preparados para eso, porque como él dice, hay que tener tacto para a veces decir las cosas. Pero, gloria a Dios, vimos con médicos ya que nos están ayudando muchísimo. En la compañía donde yo estoy trabajando nos han apoyado de una manera impresionante, porque, pues, los dos... Las empresas han ayudado a los dos. ¿Cuáles son? Grupo Argos. Bien. Yo trabajo en Grupo Argos y Grupo Argos apoya la inclusión. Inmediatamente mis dos jefes, cuando se dieron cuenta que Rosario tenía este diagnóstico, hablaron conmigo en gestión humana, todos se miraron, no, mamá, hay que buscar cómo usted se sienta bien acá y se sienta bien también con su hijo. Bien por Grupo Argos y la tuya. Igual, la mía es con fama. Bien. Igual también una empresa también contribuyó mucho con la inclusión y también entramos con esa parte. Pues, no han ayudado mucho con los permisos, cositas que necesitamos con la niña, que a veces es muy difícil. Más por decirlo así, con los tiempos que para ellos... Por ejemplo, en el medio mío, que yo soy profesor, a veces es difícil conseguir un reemplazo para poder asistir a una cita y nos han colaborado mucho de esa manera. Qué bien. Bien por Grupo Argos y con fama. Vamos a la linda. Sí, porque está Chalice ahí, mamá de Isabela. Bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Primero, quiero felicitar a Carolina y al David, porque los conozco y son unos papás de admirar, toda mi admiración y todo el cariño para ellos dos. Además de eso, como ustedes pueden ver, Rosario es una niña hermosa, es una niña feliz y es gracias a esos papás. Y les quiero preguntar a Carito, ¿qué estimulación actual hace con Rosario? Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para los dos y un feliz cumpleaños para Rosario. ¿Cuándo cumple? Me puso a llorar y tú. ¿Cuándo nos cumple? ¿El domingo cumple? El domingo cumple un añito. El añito, qué bien. Rosario en estos momentos las tenemos en terapias físicas y en hidroterapias. Como le decía, pues ahorita, nos ha tocado duro porque era lo que yo le decía a él, le he dicho, pues hemos hablado mucho, esto solo lo sentimos tú y yo, eso no lo siente nadie más. Dale, yo te voy a ayudar. Esto solo realmente lo sentimos él y yo y entonces yo le decía, porque nos ha tocado duro conseguir las citas, las terapias físicas, las terapias en el agua. Entonces a Rosario hay que lucharle mucho. O sea, todo lo de Rosario es estimulación. En estos momentos están clases de estimulación, está en oficina, está en terapias físicas dos veces a la semana. O sea, Rosario solo descansa un día a la semana en terapia. ¿Y ella lo disfruta? ¿Le duele? ¿Le causa molestia? ¿Cómo es? Total, Rosario va a la terapia, bueno, en unas lo disfrutan, en otras no la da el agua, la disfruta, es feliz, goza en el agua, es dichosa. Pero las terapias físicas que tiene, que le brinda la EPS, Rosario llora desde que está sentada ahí para llamarla. Dicen Rosario González y ya está llorando. Porque para acabar de ajustar, Rosario, los médicos lo que se han dicho es que su parte neurológica, su parte cerebral, o sea, no tiene nada, o sea, está súper perfecta, entonces Rosario es la niña más avispada de todas. Entonces ya va entendiendo como que voy para terapia, voy a hacer esto, entonces siempre se nos complica mucho porque... Ella come bien, entre el tema pues de la comida, de la alimentación, no hay problema. Sí, súper bien. Duerme bien. Duerme muy bien. Lo que parte es con la parte pues de estar con otras personas, por ejemplo, ahorita a ti que querías cargarla, Ah, pero eso es de todos. Se le feculta, si es de todos, ¿por qué? Porque como la han visto tantos médicos, entonces ya llega a una persona extraña y crea ya pues obviamente que la van a revisar, entonces obviamente entra como angustiada, aunque ha estado... Bueno, yo ahora decía, cuando esto pues ocurre y les cuentan, yo supongo que el primer pensamiento que se viene a la cabeza, bueno, es esto, ¿por qué a mí? ¿Y esto qué es? Seré yo la única. ¿Han encontrado que esto es más común de lo que ustedes se imaginaban? ¿Se han encontrado con otras personas a las que le dan diagnostic, pues papás, familias, grupos de apoyo? Mónica, cuando esto nos pasó, realmente yo, yo dije, el mundo se me vino encima, o sea, porque usted nunca se imagina que eso le va a pasar a usted, y más porque yo era, pues siempre he sido de mucha fe, de muy, pues de sí, de orar, de con Dios, y mi esposo acá es donde me ha demostrado que el que no iba tanto a la iglesia, el que no oraba tanto, es el que me ha dado la fe, el que me, o sea, es el soporte de nosotras dos, entonces ha sido muy duro, ha sido, y cuando incluso yo contacté a Wendy, fue en medio, y cuando les escribí a ustedes también, o sea, yo estaba totalmente, pues destrozada, uno no sabe qué hacer, qué me espera con ella, qué va a pasar, pues en el día a día, entonces ahí donde uno busca ayudas, yo busqué a Wendy, yo le dije a mi esposo, yo quiero conocer a Wendy, yo quiero conocer a alguien de talla baja, yo quiero saber cómo es la vida de una persona de talla baja, entonces fuimos los dos, hablamos con Wendy, incluso habían otras personas, personas de talla baja, nos contaron, nosotros manejamos, nosotros tenemos, Wendy por ejemplo, tiene dos hijas, entonces me empezaron a contar como, bueno, la vida de nosotros es normal, ¿qué me diferencia de usted, la estatura? Incluso yo le decía a Wendy, yo le decía ese día a Wendy, Wendy, o sea, el día que me ligan algo a mi niña, yo me voy a poner a pelear con todo el mundo, entonces me decía, ah, tú no puedes demostrar eso, porque entonces le vas a crear a Rosario un ambiente negativo, no sencillo, el día que alguien se quede mirando mucho a Rosario, porque le da curiosidad, tú vas a presentar, y le vas a decir, bueno, ¿qué quieres conocer de Rosario? Rosario te quieren conocer, y hay que hacerle entender a Rosario, que Rosario es una persona de talla baja, pero con una personalidad bien definida. Con la mayor naturalidad posible, ustedes me tienen aquí de ojo aguado con esa entereza, con la que narran todos estos hechos, y ojalá nos estén viendo muchas personas a las que pueda servirle, si no es el mismo caso, si puede haber situaciones muy parecidas, en las que tratamos de escondernos, sentimos aborgonzados, pero finalmente aquí lo que hacemos con la vida real, y yo digo siempre, y no me cansaré de decirlo, es dar a conocer que es que no somos los únicos, que es que en medio de la unicidad del ser humano, y de cada uno y su individualidad, hay cosas que nos unen como seres humanos, y apoyarnos pues tiene que ser, estar ahí permanentemente. Nosotros valoramos completamente, agradecemos que hayan compartido su historia por eso, porque uno cuando está esperando un bebé, uno no se imagina que le pueda pasar esto, ustedes dos son dos personas de talla promedio, no hay ningún antecedente en su familia, y uno creería que estas cosas siempre están relacionadas con que uno de los dos sea de talla baja, o ambos, y no es el caso. No hay un diagnóstico definitivo, pero tampoco hay unas causas por las que les han explicado, ustedes se haya podido dar esta condición, o sí. Bueno, David y yo, mi esposo, somos primos segundos, entonces ellos dicen, y se van mucho por ese lado, dicen de pronto... O sea, los papás de ustedes son primos hermanos. Mi mamá es prima hermana de David. Perfecto. Ah, ok. Mi mamá es prima hermana de David. Eso es un enredo. Entonces ellos dicen que de pronto es, porque entre él y yo hay un grave consanguinidad, pero no aseguran que sea por eso, porque también hay muchos casos de que el papá con la niña, el tío, y salen, pues, no tienen ningún tipo de alteraciones. Entonces ellos dicen que en este caso puede ser ese el motivo, pero no lo aseguran. Incluso nosotros le hemos preguntado que qué pasa en un segundo embarazo. Si yo llegase a quedar en embarazo, si se puede repetir la historia. Y no me... Pues me dicen, no, no hay cómo decirte si sí o si no, porque todavía no sabemos qué fue lo que pasó, qué fue el gen. Porque lo que pasa es que dicen que hay un gen que hubo entre los dos que no fue... Cayó profundo. Muy profundo. Si, digamos, existe, pues, o estamos confiando en que podamos llegar al diagnóstico, ¿no?, para saber qué hacer, pues, es lo más importante, listo, ya es una realidad, pero entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué debemos hacerle? ¿Si hay una posible cirugía? ¿Si, no? ¿Qué? Te dicen en el caso hipotético, ¿tú quisieras otro hijo? Bueno, antes de que naciera Rosario, uno, pues, lo habíamos hablado, decíamos, teníamos dos, ¿cierto? Que por la compañía, porque los dos tenemos hermanos, y, pues, en la vida de nosotros dos, los hermanos han sido fundamentales, y han sido muy importantes. Entonces, uno quiere como que la hija de uno también, ¿cierto? Ya lo hemos pensado, ya uno lo analiza, porque, pues, de verdad que hemos sufrido, hemos sufrido mucho, y no ha sido fácil. Entonces, uno se queda analizando, pero hay una historia muy bonita, que un día comiendo, nos encontramos una familia, de talla baja. Yo le dije, desde que llegaron, yo le dije, yo quiero hablar con ellos. Me decía, pero, ¿cómo hacemos? Y yo, yo quiero hablar con ellos, déjame que yo quiero hablar con ellos. Yo, háblale, le dije que yo quiero hablar con ellos, y me decía, no, no soy capaz, me da pena. Entonces, yo nada, fui y le dije, ven, yo tengo una niña que me dicen que es de talla baja, y yo quiero saber, ustedes, si son familia, y por qué tienen tantos hijos, porque dos eran de talla baja, y una de talla promedio. Entonces, la respuesta que me dio esa mamá, con eso tuve. Me dijo, no somos familia, y decidimos tener, tuvimos la primera de talla baja, y decidimos tener los otros dos niños, porque todos los hijos son una bendición. Y ellos llegaron a mi vida, a alegrármela, a bendecírmela, y estoy feliz con ellos. Entonces, quedé como que, pues. Llegaron porque tenían que llegar. Y llegaron porque tenían que llegar. Así me dijo, y llegaron porque tenían que llegar. Entonces, uno dice, no, no hay palabras. Entonces, cada vez uno va aprendiendo más. Y me dicen, no, de pronto Rosario puede tener su hermanito. Ay, qué historia tan bonita. Me tienen demasiado conmovida. Muchísimas gracias, pues, ¿qué puedo yo decirles? Son unos valientes, son unos guerreros. como que las cosas pasan en la vida porque sí, y yo no sé si en lo que crean, en Dios, en alguna fuerza especial, pone a estas personas en las manos de la gente que la tiene que poner. Pues, si fueron ustedes, como por decir entre comillas, los elegidos, es porque Rosario quizá en otra familia no hubiera podido tener la calidad de vida que está teniendo. Yo creo que Rosario con su talla baja los hace una familia grandiosa. Sí. Y yo ahora les decía en el camerino, yo no sé si se los habían dicho, pero mire qué curioso. Ustedes se les hizo realidad lo que muchos papás les decimos a los hijos, y es por favor no crezcas más. Porque es que se crecen tan rápido y todos les decimos, no crezcas más. Y todo el mundo que te conoce te dice, es que se crecen tan rápido. Y pues por algo pasó, no sé, uno trata de sacar lo bueno de todo. Sí. Muchas gracias por compartirlo, por darnos esta lección de valentía, de berraquera, de ganas de sacar los hijos adelante, de todo lo que es capaz de hacer una familia por los hijos. No, eso es por darnos compartir esta historia y ayudarle de pronto a muchas más personas que de pronto, como decían ustedes, no saben. Está hermosa, Rosario, eso es gracias a ustedes. Y las puertas están abiertas para ustedes que quieran compartir las historias, así nos buscaron ellos y aquí están. Así es. Muchas gracias. Estas historias hermosas, inspiradoras, nos encantan en paso a paso. Vamos a ir con un corte muy pequeñito y ya volvemos. Esto es el dato. Los niños que han realizado el tratamiento y seguimiento precozmente presentan un desarrollo motor prácticamente normal en edad y habilidad con respecto a los niños que no lo han realizado. Es lo que dice nuestro dato hoy en Paso a Paso. Hablamos de displasia ósea. Ya volvemos. Los huesos. Los huesos son estos que tienen, que los huesos son estos que tienen, que los huesos son estos que llevan en la piel. Para crecer. Para crecer. Para crecer. Para crecer. Cuando logran estar con los músculos. Lo que carga la carne. Los huesos es lo que sostiene el cuerpo, lo que sostiene la carne. Ahí están nuestros pequeños soltando la lengua con los huesos. Los huesos son los que uno crece, decía el otro. Los huesos son los que uno crece. Seguimos hablando de Paso a Paso, de displasia ósea. Recuerden que la línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus opiniones, sus inquietudes. Y para seguir desarrollando este tema, nos vamos de una vez con nuestros expertos hoy en Paso a Paso. Invitamos a Wendy Gaviria, ella es la directora de la Fundación Talla Baja en Medellín, Pequeñas Personas Latinas. Wendy, bienvenida. Vino chicaneando y todo. ¿Cómo estás, Wendy? Bien. Adelante. Y viene Gustavo Giraldo, el doctor que nos acompaña, especialista en genética médica, trabaja en la clínica universitaria bolivariana. Wendy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Paso a Paso. Mucho gusto. Wendy, pero usted es mera cabrilla. Sí. Qué ave María. ¿Cómo se llama eso? Esto se llama un mini scooter para personas de talla baja, que ya tenemos un poquito la movilidad reducida y nos ayuda para los desplazamientos. ¿No te tocó pico y placa ayer? Nada. Yo nunca tengo. ¡Súper! Porque manejo carro también y nunca tengo. Y no tenés pico y placa. Wendy y doctor, empecemos por el principio, porque Leo decía ahora, anteriormente los llamados enanos, muy conocidos también por la película de Blanca Nieves, ahora decimos displasia ósea, personas de talla baja, ¿cómo se les llama o cómo se conoce esta condición? Bueno, pues para nosotros, no como para la parte médica, yo voy a referirme más como nos gusta que nos llamen. Para mí, Wendy y Gaviria es mi nombre, porque aparte de ser, yo no creo que ese sea como el referido, la palabra correcta. Soy un ser humano, tengo ciudadanía y ese es mi nombre. Pero aparte, ya cuando es un tema de médico o algo así, si le hablan alguno, metafísica displasia, ya mi diagnóstico como tal se llama una displasia ósea tipo MACUS, o sea, hay dos formas de llamar, tipo MACUS, metafísica displasia tipo MACUS o cartílago de pelo hipoplásico. Y eso es que de 200 mil nacimientos vivos, solo hay una, entonces no son... Yo sí le decía, usted sí es único. Único, claramente, o sea, todos dicen que somos únicos, pero usted sí la sacó del estadio, Wendy. Pero me refiero, por ejemplo, hacía ocho días, creo que celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down y nos decían que son personas con síndrome de Down, esa es su condición. Sí. ¿Cómo referirnos a ustedes? Bueno, nosotros también tenemos día y estamos luchando por el día, es el 25 de octubre, Día Mundial de Personas de Talla Baja. Perfecto. Personas de Talla Baja, entonces, doctor, ¿el doctor tiene algo que agregar? Sí, lo que mencionaba, Wendy, es importante. ¿Cómo se llaman los nombres de las personas como tal? Definir qué tipo de enfermedad de la alteración ósea que presenta es muy difícil porque hay más de 400 alteraciones óseas como tal. Como el término de englobar estas patologías, se ha mencionado displasia ósea, displasia esquelética, osteocondrodisplasia, pero son diferentes subtipos como tienen. Se ha tratado de evitar ese nombre de enanismo, pues es un término peyorativo que no refleja la razón y la forma de ser de estas personas y se agrupan como ellos, como talla baja, que han mencionado, pues, que ese nombre se agrupan como tal. Desde un punto de vista no peyorativo, sino como así se conocía, como así se había llamado, ¿es lo mismo? Estamos hablando de lo mismo, lo que se conocía anteriormente como el enanismo, a lo que estamos hablando hoy, las displasias óseas. Sino que vamos el cuento de la parte, como se menciona, de los cuentos de hadas que mencionaban, el cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos, los cuales vemos que esas personas tienen una alteración genética que tiene una acondroplasia, o como algunas de las personas que vemos en series, en películas, que tienen ciertas condiciones, esa condición de esa persona es una acondroplasia, pero hay diferentes tipos de alteraciones óseas que tienen su nombre cada una como tal. ¿Qué es entonces la displasia ósea? Además es que, por ejemplo, Little People of America es la asociación más grande del mundo, y en el 2009 nos reunimos en Nueva York 3.000 personas a decir, no más a la palabra, porque igual como la persona afro no quiere que le digan negro, nosotros también queremos, porque también pensamos que el lenguaje también excluye, y a muchas familias no nos gusta que nos estén señalando. Por eso empezamos por ahí, porque se trata de educar también. Muchas veces no lo hacemos por discriminar, sino por desconocimiento, ¿cierto? Y entonces de eso se trata. ¿Qué es entonces nuestro tema de hoy? ¿A qué hace alusión? ¿A qué se refiere? ¿En qué consiste la displasia ósea? Digamos, son enfermedades variables que tienen una alteración tanto en la configuración, como en el tamaño, de las extremidades del tronco y o del cráneo como tal. Son esas enfermedades que tienen ese componente a nivel de extremidades de la columna, a nivel del cráneo, que tienen malformación en su configuración y en su tamaño como tal. Doctor, ¿esto es genético? ¿Se nace con esa enfermedad o se desarrolla después del nacimiento? ¿Hay ambos casos? Exacto, hay ambos casos, dependiendo de qué tipo de alteración genética se tenga, o de qué tipo de displasia esquelética se tenga. Hay algunas donde los niños nacen con esto y nosotros los podemos observar prenatalmente, como el caso de Rosario, que encontramos ya algunos hallazgos y otros tipos en los cuales, a medida que va pasando el tiempo, se van observando y se van desarrollando estas alteraciones. El caso de Rosario nos decían que apenas lo descubrieron a los ocho meses y decían porque sus rasgos físicos no eran tan evidentes. El caso de Rosario, ¿por qué pudo haber sido? ¿Necesariamente por los rasgos físicos? ¿No hay condiciones óseas de las mediciones que hacen durante los monitoreos que den cuenta de esta condición? Claro, uno puede observar durante los primeros meses el tamaño a nivel del fémur, a nivel del húmero, y no puede haber discrepancia. Digamos, hay tamaños que son cortos, que nos van dando unas pistas como tal. Lo que menciona Rosario es que los que más observamos en la parte de los contones prenatales son las acondroplasias, donde uno observa un fenotipo facial, unas características que ya son muy conocidas por los ginecólogos o maternos fetales que hacen las ecografías, pero hay otros tipos que son muy sutiles, que no se logran observar adecuadamente hasta que el bebé está grande, que podemos ver esa caja toráxica que ya los pulmones logran expandir, que no se expande lo que uno espera, que podría ser el caso de Rosario. Pero, digamos, ya tenían la displasia, ¿cierto? Eso solamente que no se observaba. Y me cuesta menos entender que lo diagnostiquen, digamos, mientras está en gestación, que esto se desarrolle después de nacidos. ¿Cómo es ese caso? ¿Cómo funciona? Dale, ven. Bueno, yo tengo dos hijas y a mí, por ejemplo, era riesgoso. Es que Wendy también es vía real aquí. Wendy es mamá. Tengo dos hijas. Tiene dos hijas de talla promedio, estatura promedio. De un papá que mide 1,80 y pico, ¿cierto? Entonces, mi hija, la mayor, tenía 10, pues cuando yo estaba en embarazo, a ella le hicieron por líquido amniótico, querían ver si ya venía un antecedente como el mío. Entonces, sacaron el líquido amniótico, miraron, y ahí se ven si hay una mutación genética. O sea, en ese panel decía si había una mutación genética o no, o si portaba mi misma mutación. Entonces, durante ese embarazo, eso lo hacen después de los cuatro meses, uno puede tener, pero porque yo tenía un antecedente. Pero hay muchas mamás que no tienen antecedentes. Por ejemplo, mi papá y mi mamá son talla promedio. Ellos, uno portaba el gen y el otro portaba el gen, pero a mí fue, a mí y a mi hermana fue la que se me desarrollaron. Ante eso, en muchas cosas... ¿Cuántos hijos son? Éramos dos hijos, dos hijos de cuatro, dos talla promedio y dos pequeños. Pero mi, pues mi hermana murió dando a luz. Al mes que yo en embarazo, yo dije, yo quiero tener, independiente si yo, yo, si yo paso, pues si no, yo quiero ser mamá. O sea, también... Con todos los riesgos que ella implica. Con los riesgos que venían, sí. Ya que tocaste el tema, ¿qué riesgos implica para ustedes dar a luz? Pues, no dejar el bebé durante más de ocho meses, porque nosotros no tenemos una caja torácica muy amplia. Entonces, el bebé aprisiona mucho los pulmones y empezamos a tener unas embolias pulmonares. De eso murió mi hermana. Las cesáreas, yo pedí que al doctor Nelson Castro, que era mi ginecobstetra, le solicité que por favor no me fuera a dormir del todo, porque yo creía que me iba a morir en esa anestesia. Le dije, doctor, por favor, si puede ser acá, que yo sienta todo, pero no me vaya a dormir. Entonces, me dijo, no, no te preocupes. Y así fue, con las dos niñas, y fue una cesárea, ocho meses y una semana. ¿Un embarazo normal? Pues, a los últimos yo no tenía casi movimiento, 60 kilos y en un metro es muy pesado. Entonces, pero no, todo fue muy bien. Todo fue dentro de los estándares normales. Vamos a ir a la línea, porque está Lina, mamá de Mariana y Miguel Ángel. Bienvenida paso a paso, Lina. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar, Lina, a propósito de nuestro tema? No, pues quería compartirles como mi historia, que también tengo un niño, Miguel Ángel, que tiene dos años y medio. Desde que, pues, estaba en gestación, le hicieron la ecografía y también notaron que venía con los huesos largos cortos. Pues, también fue un embarazo, pues, como muy, muy, como muy, pues, muy alarmante, porque nos decían muchas cosas, que podría venir con cualquier síndrome, que el torrezo estaba pequeño, que al nacer se podía morir. Y, pues, me siento como plenamente identificada con la historia, pues, de ahora. En ese momento, pues, Miguel Ángel tiene dos años y medio. Sí, pues, tiene el crecimiento, pues, muy lento, pero no es, pues, como sus marcaciones, pues, no son como tan, pues, como tan marcadas, pues, por decirlo así. O sea, sí es pequeñito, pero no, pues, tanto. En ese momento, que me parece como de un año, como un niño de un año, me pasa lo mismo que Carolina, pues, decía, que me preguntan mucho que cuántos años tiene, porque como él ya camina, pues, él habla mucho, se sabe los colores, se sabe todos los números, los identifica súper bien. Entonces, la gente es como que alarmada, como que, ay, no, tan chiquito y ya tan inteligente. Entonces, pues, uno como que sí se empieza, pues, como a decaer por eso. Pues, porque si nos dicen que tan pequeño, o que mi niño también tiene dos años y que no hace eso, o que, pues, entonces la gente, pues, la sociedad así como que lo empieza, pues, como a aplastar, como por decir un poquitico, porque... Señalar, sí. Sí, pues, porque no es como normal ver un niño así. En ese momento no se sabe, pues, como el diagnóstico, le han hecho muchos exámenes, lo han mandado, pues, los exámenes lo mandan a estudiar a Alemania, a Estados Unidos, y hasta el momento, pues, todo le ha salido como negativo. Si pasa algo con él en especial que tiene como el hígado inflamado, entonces la genetista me dijo, pues, le mandaron un examen y me dice que posiblemente por eso es que el niño no crezca, pero, pues, todavía no hay un diagnóstico tampoco, pues, como exacto. Muy bien, muchas gracias por compartirnos la historia. Y yo sé que Wendy, pues, fue la consejera de Carolina, así que para esta misma mamá y todas las que puedan estar atravesando por lo mismo, ¿cómo actuar? Y también para quienes no somos de talla baja ni tenemos en la familia personas de talla baja, eduquémonos, por favor. Lo primero que yo les digo a las mamás, estén tranquilas, mamás, porque de alguna forma uno percibe a mi mamá, pues, duró... Yo sé que el duelo dura bastante para algunas familias, pero antes las familias tienen que ayudar, porque no pueden estar dentro de las propias familias teniendo tanto discriminación, tanto señalamiento, tanto comparación. No es que mi hijo se hace esto y el suyo no. No, es que ese es lo bonito del ser humano. Somos diversos, aprendemos en diferentes formas y en diferentes etapas. Y no todos podemos hacer lo mismo. ¿Qué tal que fuera una sociedad donde todos hiciéramos igual todas las cosas? Es entender también la diversidad del ser humano, tratar de estar las mamás muy tranquilas, acompañarse de otras mamás que han vivido lo mismo y jalonar nosotros todos por el tema de inclusión y el respeto hacia nosotros. ¿Y cómo reaccionar concretamente frente a comentarios como los que ella mencionaba? Ay, tan chiquito y tan inteligente. ¿Qué es lo que a las mamás profundamente nos duele? Pues, yo trato... Cuando uno está... Es que uno como niño, como ser persona de talla baja, uno ni siquiera se está dando cuenta de lo que está diciendo la gente. Simplemente es que los papás se calmen y empezar a educar. Yo tengo un cuento, un librito que es sobre las displasias óseas que tratamos ahorita en el encuentro de talla baja y contamos los pasos a paso, cómo afrontar el colegio, cómo afrontar la guardería, cómo afrontar las miradas en la sociedad. Pero yo creo que es más uno estar tranquilo porque tenemos que modelar niños fuertes y líderes para poder ellos, esos detonantes que hay afuera en la calle, tener calma porque no podemos estar toda la vida peleando con todo. Y asumirlo con naturalidad, sobre todo porque lo que Wendy decía es muy cierto. El niño ni siquiera se siente diferente porque no sabe que es diferente porque no es diferente. Yo me vine a dar cuenta cuando necesitaba novio. Somos nosotros los que le ponemos la malicia al asunto. Cuando necesitaba novio y se consiguió uno de metro ochenta, se enamoró por lo alto. Ahí está Wendy. Doctor, una pregunta antes de irnos al corte. ¿Esta displasia ósea sea igual en hombres, en mujeres, en niños y en niñas o hay una predominancia en algún género en especial? No, generalmente las displasias esqueléticas afectan tanto a hombres como a mujeres sin importar la prevalencia. O sea, hay unas, la mayoría son casos esporádicos que se ocurren y son más pequeñas, las más poco frecuentes, las que son recesivas. ¿Qué quiere decir? Que mis papás son portadores y nosotros tenemos una talla promedio normal y nuestros hijos nacen con esta condición. Se activa el gen, más o menos. Exacto. A propósito de eso, ¿qué tan frecuente es? Si tenemos estadísticas, sabemos, Wendy, doctor. Generalmente, digamos, las estadísticas que se manejan a nivel mundial depende de cada enfermedad como tal. Pero si las agrupamos, mencionan en la literatura, de 2.4 por 10 mil nacidos vivos, hasta de 1 en 1.000 personas tienen esta condición. No sé, Wendy, de pronto que maneja más. Pues, uno en estadísticas le habla a uno más o menos que de 20 mil nacidos vivos, uno por la condroplasia, pero mira que son más de dos. Pues, yo conozco muchas displasias óseas. En literatura dicen que ahora hay por ahí unas 400, no sé. 430. Pero cada vez aparecen genes mutados nuevos. Entonces, siempre va a haber una mutación nueva. Yo tengo un compañerito que es un bebé de 6 años en Bogotá que todavía no sabe qué tipo de displasia. Dicen que es una mutación nueva. Entonces, pero la que más en común es la condroplasia. Pero, pues, por ejemplo, de la condición mía, metafisodisplasia tipo Macrius, yo conozco unas cuatro mujeres acá. ¿Tú tuviste terapia? ¿Te sometiste a tratamientos? Yo lo que hice era hacer todo igual como las demás personas. Mi mamá no me sobreprotegió. Dentro de mis habilidades me tiraba por todas partes, hacía gimnasia olímpica, hasta donde, pues, no de carrera, pues, ni de competitiva porque no llegaba hasta allá. Pero yo sí hacía fliflá, yo hacía saltos, yo hacía de todo. Y yo era la que abría en los cedros siempre, era la que abría siempre todos los actos. Jugaba a básquetbol, jugaba... ¿Por qué andas en la scooter? En este momento porque tengo una osteoporosis. Ah, ya es otro cuento distinto. Pero ya, pero cuando yo tenía, pues, mi movilidad hacía de todo. Entonces, pero sí, algunas de nuestras displasias son progresivas y se van afectando según cada diagnóstico. Tenemos unas rutas que nos van diciendo, bueno, tenga cuidado con esto, con el corazón, con la vista, con la osteoporosis. Muy bien. Y algunos tienen prevalencia para complicaciones de otro tipo, no solo en la talla baja. También hay complicaciones auditivas, de la visión, de los manos, de las articulaciones. Sobre eso quiero preguntarles, ¿cuáles son las consecuencias más allá de la talla baja, de una displasia ósea o qué otros síntomas se dice, doctor? Sí. Pero lo vamos a usar al regreso porque ya Wendy nos regaló una de esas que tanto nos gusta, ¿no? Yo me di cuenta que era de talla baja hasta el día que necesite novio. No necesite a que llegue novio. Pues esa es una de nuestras secciones favoritas y con ella vamos al corte y ya volvemos. Nuestras grandecitas pequeñitas. Dijo Isabela, tía, ¿qué te estás echando en la cara? Pues una cremita, como ya no la tengo tan linda como la tuya porque soy más grande, debo cuidarla para que no me salgan arruguitos. ¿Y eso qué tiene, hermano? ¿Vio? Que es que nosotros somos los que le ponemos la malicia. ¡Ah! Ahí está. Muchas gracias por compartirlas. Grandecitas pequeñitas, corte y ya volvemos. Díaz, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Mamé! Ay, ¿qué me estás mostrando? ¿Tu pie pintado? Sí. ¿Y dónde lo vas a poner? Acá. ¡Uy! ¿Quedó tu pie? Muéstrame. Muéstrame. ¡Guau! ¡Súper! Ahí teníamos a Matías en nuestro mamarazzi, dejando su paso a paso de colores, ¿ves? Está dejando huellas literalmente con sus pies. Recuerden enviar sus fotos y videos a paso a paso arroba telemedellín punto TV. Hoy hablamos de un tema muy interesante, yo estaba aquí también continuando la entrevista atrás de cámaras porque tengo 10 mil preguntas y el tiempo no nos alcanza, pero nos quedamos en punta. Que Wendy decía, es que no es solo la talla baja, también hay problemas auditivos, problemas de la visión. ¿Qué conlleva esta displasia ósea, o sea, más allá de la talla baja? Dependiendo del compromiso que tengas, si hay un compromiso muy severo en la parte del tórax, de la reja toráxica, no hay un adecuado desarrollo pulmonar, no hay un adecuado desarrollo a nivel cardíaco y puedo tener enfermedades cardiovasculares debido a esa restricción en el volumen de mi caja toráxica como tal. Pero también si yo tengo una alteración en la columna, tengo una escoliosis muy severa, también me va a afectar mi caja toráxica, también me va a afectar mi parte respiratoria. Y lo que uno ve, digamos, en las personas cuando ya adultas de la zona es el desgaste articular y el desgaste a nivel óseo, donde ya comienzan a fallar las rodillas, ya comienzan a molestar los codos. Lo tuyo tiene que ver con eso. Y la osteoporosis, que es uno de los... Sin embargo, ¿la expectativa de vida es la misma? No, no para todas las displasias óseas. No, hay algunas que tienen una prevalencia de vida y una esperanza de vida mucho más larga, pero hay una como el tipo séquel, que por ejemplo, inclusive hay una investigación ahora que no sabemos por qué se están muriendo tan rápido los niños de séquel acá en Colombia. Y hay varios, inclusive, ahorita ellos van a reunir en agosto para tratar ese tema. Doctor, yo decía al comienzo que a mis hijos les mandaron esa ecografía de cadera para descartar las displasias óseas y quiero hacer también como un tema de conciencia. ¿A qué debemos comprometernos los papás desde que están nuestros hijos pequeños y no fueron diagnosticados, digamos, durante la gestación? Pero pudiese ocurrir el caso, como ya lo vimos, que se desarrolle después. Ok, hay una... pues para mencionar un poco esa parte, es una displasia de cadera que se da, ¿cierto? Ya generalmente, ya antes nos enseñaban a los médicos que debíamos de evaluar esa apertura de las caderas de los bebés para ver si hay alteraciones, pero ya hoy en día hacemos métodos, hacen radiologías, unos rayos X a todos los bebés a los cuatro meses para ver si esas caeritas se están desarrollando adecuadamente. Sino que el término displasia semánticamente es una mala organización como tal, por eso se dice displasia de cadera. Pero queremos estar pendientes los padres, es ver el crecimiento, llevar a los controles de crecimiento y desarrollo. Y son los papás los mejores médicos, son los papás que dicen, doctor, es que mi hijo, yo sé que él no, él es diferente, él no, tranquila que él va a caminar o no, tranquila que es que es pequeño porque todas son pequeñas, pero no, yo sé que hay algo diferente en mi hijo. Entonces es fundamental los controles de crecimiento y desarrollo, ver que vaya creciendo, ver esa progresión. Y son los papás los que nos dan los diagnósticos. Tengo un caso en Bogotá donde la mamá le veía como el problemita en la columna, no tenía nada más, y la mamá es que mi bebé tiene algo en la columna, era un auxiliar de enfermería, tiene algo en la columna, insistía, fue ortopedista, no, mamá, no moleste, eso es normal, tiene mamá tan cansona, tan cansona, pero ya después miramos y tenía una enfermedad, una displasia esqueletra. Esta es una información importante y que debemos manejar todos porque nada nos garantiza que estamos exentos de tener un niño con talla baja. Te digo aquí en la cartilla que me regala Wendy, dice, ¿sabías que el 80% de nosotros, las personas de talla baja, nacen en familias sin antecedentes de displasia, de talla baja? Wendy, hay una pregunta que me parece muy adecuada, llega a nuestras redes sociales, dice Alejandra María Doyle, y lo hablamos ahorita en el corte, decía Carolina, cuéntele que una vez a sus hijas le hicieron bullying en el colegio cuando usted llegó por unas calificaciones, y dice, hola, soy mamá de dos hijos y siempre me pregunto cuál es la mejor forma de enseñarles que existen personas con discapacidades o diferencias físicas. Me gustaría preguntarle a Wendy, ¿cómo cree ella, teniendo su condición, es la mejor manera de explicarle eso a los hijos? Que ya te tocó. Bueno, sí, yo tengo dos hijas y cuando ya estaban en la guardería y en primaria, yo lo que hice es, venga, mis hijos no tienen por qué entender ahora mi diagnóstico tan temprano, porque ellos no lo entendían muy bien. Ellos se sentían mal, era cuando sus amiguitos me empezaban a señalar a mí, entonces, ¿yo qué hice? Invité a toda la clase, les hablé con el librito y les dije, yo estoy preparada, soy la mamá de Sofía y soy la mamá de Melisa, bien, págame las preguntas que quieran. Empezaron los niños a decirme, ¿y usted cómo fue mamá? Y le dije, así como fue mamá de su mamá, entonces, es igualito. Entonces, yo no puedo durar durante mucho tiempo, mi bebé no puede estar mucho tiempo. Ah, gracias mamá Wendy, tengo unos dibujos espectaculares de todos esos niños que cuando yo abrí mi corazón a ellos y que ellos podían preguntarme a mí y yo responderles con toda la normalidad y que no era nada malo, además, es eso, es demostrar que esto tampoco es nada malo, pues, en la sociedad y que nos quiten que no somos ni duendes, ni nada de eso, ni somos fantásticos, ni nada de eso. Somos seres humanos de carne y huesos, sentimos, lloramos, nos equivocamos, nos enamoramos y tenemos los mismos errores que cualquier ser humano, que tenemos unas condiciones donde nos tenemos que aprender a adaptar a la vida. Eso es lo que yo les enseño a los papás y a las mamás. Tenemos es que dar las herramientas a nuestros hijos para que vean que son personas comunes y corrientes y que afuera en la sociedad nos tienen que ver con mucho respeto y con inclusión. Esto, desde la parte de Wendy, pues, que le queda, digamos, más fácil hacer esa tarea educativa, ya habiendo recorrido el camino, teniendo esta condición. Para nosotros, los papás que no estamos en esa condición o como ella preguntaba, tenemos alguna discapacidad, yo creo que la respuesta es la misma, con toda la naturalidad del caso, explicarles así como estamos hablando aquí en el programa, que esto ocurre, pero que igual son personas normales que pueden llegar a tener una vida normal. ¿La has tenido? Sí, claro, sí. ¿Normal? Normal, pues, sí, tengo mis dolores, tengo todo, pero para eso están como las ayudas, que hay terapias, muchos de nosotros ya tenemos terapias, algunos tenemos tratamientos, no todos, por ejemplo, morquio tiene una enzima que ayuda a que nos empiece a generar mucho su cuerpo, hay muchas otras y van a venir muchas, porque yo sé que la ciencia empieza a avanzar y somos un foco ya muy importante para la ciencia y las investigaciones. Entonces, para mí, uno de mis admiradores, uno de los líderes que quiero mucho, pues, es el doctor Macius, yo leo mucho de él, porque yo decía, ay, que ese nombre tan raro de la enfermedad, a mí a dónde vendría. Y empecé a leer, era un genético, eran los primeros genéticos, el padre, la genética, y empecé a leer y empecé esta pasión, y yo creo que Dios me puso en esta tarea para acompañar muchas familias y para fortalecer familias, sociedades y grupos, porque tenemos que decirle a la sociedad que nosotros también somos seres humanos y tenemos igual derechos que cualquier otra persona. Wendy, doctor, muchísimas gracias, nos cogió la noche, pero valía la pena. A ustedes gracias por el testimonio, por ayudarnos, los teléfonos de la Fundación han salido ahí permanentemente en pantalla, vamos a poner los datos en redes sociales para quienes quieran acceder a todo este acompañamiento, y de nuevo, gracias por vernos, los esperamos mañana. Nos vemos, paso a paso, chao, chao, y nosotros nos vemos con buen día, pensando en grande, como dice la cartilla, pensando en grande. Chao, chao.